Más de ti menos de mí Creo que esta es una canción que todo aquel que quiere ser un discípulo de Cristo no solo debe cantar sino que debe vivir porque Jesús mismo dijo en su palabra que todo aquel que quiera ser su discípulo debe negarse a sí mismo cada día, tomar la cruz y entonces es que puede estar con él También dijo que el camino a la vida eterna a su lado es a través de una puerta muy estrecha en la cual no podemos llevar cosas de este mundo ni siquiera cosas nuestras mientras estamos caminando por ella pero que esa puerta al final lleva a lo mejor que pueda haber que es una eternidad con Jesús viéndolo cara a cara y adorándolo a él Esta canción me recuerda mucho a la vida de un hombre que yo admiro bastante y que está en la palabra de Dios que fue un hombre usado por Dios de una manera impresionante y su nombre es Juan, Juan el Bautista Él vivía bajo estas palabras que están escritas en Juan 3.30 que él dijo Es necesario que él crezca pero que yo mengüe Yo creo que cuando vivimos bajo estas palabras reconociendo que necesitamos de Cristo y necesitamos despojarnos de todo lo que nosotros somos es cuando Dios viene con su Espíritu Santo nos llena y nos usa para cumplir su propósito y para darle gloria solamente a él Oro para que se levante una iglesia conforme al corazón y la motivación de Juan el Bautista que era preparar los corazones para un encuentro con Cristo y el preparar el camino para su regreso Oro para que se levante una iglesia que no solamente cante, sino viva esto cada día Más de ti y menos de mí ¿Por qué me he de conformar si tú tienes más para mí? Para mí Gracias